LLEGANDO AL CHATAU DIAR UN MUERTO VAMOS A VER COMO ME VA EL PING CON YOUTUBE ME VA 144 NO PUEDO RECARGAR AY SE VE RUMES UN LAMBON AHI EN SERIO MARIKA ESTÁ MOVINDO MUCHO NO PUEDE DISPARAR YO MARIKA ME VA A SUBIR LA GARRO Ahorita DOR MUA CHATAU SI AY 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 MARIKA Yo siento que cada vez que paso mas tiempo en ese NO INVITEN A VICTORINO QUE VIENE CAS BUENO YA ME HAN ME DIGO QUE ME DIGAN UY SE QUEDO CHEPECITO ANAL NO INVITEN NO INVITEN NO INVITEN NO INVITEN MARIKA Pero yo creo que se saldrá midiendo tanto como en Twitch, como en... UY X Y Y Y en la 10 web Hey Y Y Y Y No te pira la E 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 Bueno, es con este, porque con Diamo Matri Pego mucho mejor Ese es un buen lugar He vuelto Se va a ser a jugar la partida, con manos ya